Solicitud de devolución de aportes. Usted puede solicitar la devolución de aportes cuando ha adelantado un pago errado en la planilla diligenciada con su operador de información. Registre el formulario con los datos del cotizante y del aportante. Registre la información de pago de la cotización y planilla mal aplicada que requiere devolución. Introduzca el código de seguridad que se muestra en el recuadro azul. Si este no es legible, puede cambiarlo haciendo clic en Mostrar otro código. Haga clic en Consultar. Es importante que registre la cuenta bancaria del aportante para realizar el pago respectivo. Validada la información, se despliega la opción para adjuntar los soportes. Cargue los documentos requeridos. Recuerde que dichos archivos deben estar en formato PDF o JPG. Haga clic en Guardar. La notificación sobre el trámite llegará al correo electrónico registrado por el aportante. En Emsanar, facilitamos los procesos para su bienestar y comodidad.